Se han reportado avistamientos de los restos de la nave Starship de SpaceX en varios puntos de la República Dominicana. La nave, parte de un ambicioso proyecto liderado por el empresario Elon Musk, había sido reportada como perdida tras su lanzamiento desde Boca Chica, Texas. Los primeros reportes de los restos provinieron de la fortaleza Benito Monción en Mao, Valverde, donde militares del ejército dominicano pudieron observar los escombros. Además, numerosos testigos civiles han capturado videos de los restos dispersos, lo que ha generado gran interés y preocupación local. La Starship estaba en una misión de prueba diseñada para sobrevolar el Golfo de México y realizar un recorrido casi circular alrededor del mundo. Este vuelo tenía un propósito dual, por un lado, poner a prueba la nave mejorada y por otro lado, lanzar 10 satélites de prueba destinados a operaciones futuras. Este fue el primer vuelo de la versión avanzada de la nave, marcando un hito de los esfuerzos de SpaceX por mejorar su capacidad y seguridad operacional. Después del despegue, y tras una misión que duró aproximadamente una hora, la nave debía realizar un aterrizaje controlado en el Océano Índico. Sin embargo, los funcionarios de SpaceX confirmaron más tarde que la nave se había destruido durante el vuelo y que los escombros se habían dispersado sobre la región marina cerca de la República Dominicana. Afortunadamente, se ha confirmado que los escombros no representan un riesgo de impacto en tierra, lo que ha aliviado posibles preocupaciones sobre daños adicionales en la zona. Este incidente se registró como el séptimo vuelo de prueba del cohete Starship, el cual es actualmente el más grande y potente del mundo y juega un papel crucial en los planes futuros de SpaceX. La compañía tiene ambiciones de utilizar estas naves para misiones a la Luna y, eventualmente, a Marte, con la NASA ya habiendo reservado algunas de estas naves para enviar astronautas a la Luna a finales de esta década.